Regresaba de Gambia, África. Apenas tuvo tres meses en su natal Habana cuando le dijeron que debía viajar a Caracas. Esperanza fue una de las primeras médicos cubanos que fundó la misión Barrio Adentro en 2003. Ella recuerda cómo fue la bienvenida. Había mucha población que nos quería, que nos quería muchísimo, que nos ayudaba. Pero siempre había muchas personas que nos rechazaban, que no querían saber de nosotros. Inclusive tengo una anécdota, que un poco me parto este dedo, porque yo me puse en el marco de una ventana y la enfermera le dice a una señora, señora, vamos a... que llegó la doctora para que la vea. Y la señora tiró la puesta y dijo, yo no quiero saber de los cubanos. Pero ahora los galenos antillanos son considerados como un tesoro entre los habitantes de las localidades populares. En el barrio caraqueño del Limón no se imaginan que harían si no los tuvieran. De angustia, sería de angustia, total angustia y eso, bueno, y no sé. Eso sería la cabosi para nosotros, como comunidad. Nosotros lo necesitamos, lo necesitamos, porque, como te digo, los médicos, los venezolanos, ok, cómo no, somos cubanos, pero no están con aquella negación, aquella cosa que tiene el médico cubano. La misión médico cubana Barrio Adentro cumplirá en 2013 10 años en el país. Los especialistas antillanos realizaron 500 millones de consultas de manera gratuita el año pasado. Precisamente en esta comunidad vive y trabaja la doctora Mariesta. Ella asegura que su presencia y la de sus compañeros cubanos fortalece la integración entre los dos países, ahora hermanos. Cuba, Venezuela, todos los países del cono sur somos hijos de la América Latina, somos latinoamericanos. Es una integración porque se hace realidad sueños de Martín, que es nuestro apóstol, de Bolívar, de Sucre, de muchos. La revolución cubana les enseñó a ser solidarios. Algunos médicos reconocen que su trabajo los obliga a hacer sacrificios, pero cada vida salvada y curada en Venezuela alivia los deseos de volver a Cuba. Carlos Mateus, Telesur, Caracas, Venezuela.